¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero anunciar, bueno, con motivo del reciente día de Top Gun Que fue el reciente día 13 de mayo, Hasbro anunció que tendrá una reedición colaborativa entre Transformers y la película Top Gun Y bueno, como todos sabemos, este personaje se llama Maverick y aparece precisamente en la película Top Gun Y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Top Gun que como pueden ver es un avión de combate Y podemos ver que viene acompañada por una pequeña motocicleta de color rojo con negro sobre una base pedestal Bueno, y acá podemos ver en primer plano el modo robot de este Maverick Y bueno, y acá podemos ver, visto arriba y desde la parte posterior el modo jet de este Maverick Bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno que como yo ya le dije es un avión de combate Bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla Con sus dos, bueno, con sus dos cañones precisamente Y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao